Sí, hola mis queridos cracks, déjenme cómo están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos, básicamente tenemos nuevamente aquí al dispositivo, es un dispositivo clásico, es el J1 Mini Ok, ok, perdón, ya lo acabo de soltar Y entonces crack, en este caso es un video un poquito distinto, vamos a pasar a revisar cracks Este dispositivo lo acabo de formatear, básicamente está como un modo nuevo, un modo cero Y entonces nada más instalé Free Fire para probar qué tal da en este dispositivo Como ya les dije, este es un Samsung Galaxy J1 Mini, nada más tiene 1 GB de RAM y memoria interna tiene nada más 8 GB Básicamente es un teléfono clásico y básico Y entonces vamos a pasar a probar este juego cracks Ok, voy a ingresar ya, antes espero de ingresar, como podrán ver tiene batería del 39% y son las 11.26 Entonces crack, vamos a ir viendo qué tal nos dura la batería Y también el dispositivo por ahora está frío, no está nada caliente ni nada de ello Entonces voy a ingresar ya aquí a la aplicación Y cracks, esa parte del video no lo voy a cortar para que ustedes mismos vean qué tal es el rendimiento en este dispositivo Ok, ok, no sé si, ok, ya está ingresando Entonces van a ver ustedes mismos qué tal es el rendimiento, qué tanto tiempo tarda en ingresar y todo ello Wow, esto, esto sinceramente, de que ingresa, sí ingresa el juego Nada más vamos a probarlo, cracks, qué tal es el rendimiento en modo de jugabilidad y todo ello Y entonces, ok, los cortes voy a hacer muy poco, pero cracks, no habrá incluso muchos cortes Vamos a ver entonces, ok, vamos a esperar a que esto pueda cargar, sale Muy bien, esperamos un momento entonces Como que al iniciar sí está como que tardando un poquito Pero ok, como ya os dije, en este caso crack, como ya les dije Básicamente está el dispositivo como nuevo, no tiene ninguna aplicación instalada aparte del Free Fire Entonces, muy bien, aquí ya tenemos la entrada, crack, ok No olvides suscribirte, activar la campanita, crack y reviente ese botón de like Déjanos tu like para probar esto Y entonces, ok, vamos a esperar entonces un poquito más a que esto pueda cargar Ya inicié el Free Fire con una cuenta Entonces, crack, nada más ahora para que esto sea un poco más rápido, sale Muy bien, entonces vamos a ver cómo queda esto, sale Muy bien, esperemos un momento más Como que cracks, en este dispositivo, no sé si se puede visualizar Es un tanto pequeñito Básicamente voy a probar qué tal sean los controles Y muy bien, ok, eso es el Samsung Galaxy J1 Mini Ya recordarán este dispositivo clásico Entonces, ok, dice cargando por aquí Aquí dice información, le voy a dar aquí en el botoncito de ok Y déjenme nitizarlo como siempre esto un poquitito más Y muy bien, vamos a ver, ok, ok, como que se cerró ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Muy bien, déjenme volver a ingresar con esto Ya está, vamos a ver ¿Qué pasó ahí cracks? ¿Cómo que se cerró? A ver, muy bien, vamos a esperar un momento más Vamos a darle chance todavía a este dispositivo Crack, también puedes dejar aquí abajo en los comentarios Para poder revisarlo ¿En qué dispositivo juegas Free Fire? Si es que lo juegas, deja aquí abajo en los comentarios Crack, para así poder verlo Y también, ok, en este caso Me imagino que hay muchos de ustedes también que juegan Con dispositivos así un poco básicos Como en este caso Que estoy probando La verdad, tío, al parecer No está nada mal Pero cracks, estamos en 2021 Y ya las actualizaciones son un poco más pesadas Es por eso que estoy haciendo este video a diferencia de antes Cuando recién salía El juego era menos pesado Pero, ok, vamos a ver Entonces, ya con cada actualización Que se va iniciando en los Free Fire Cada vez va pesando un poco más Un poco más Y así Entonces, ok, como que Tuvimos Ok, ok Como que está tardando en ingresar La verdad Muy bien Vamos a empezar Entonces Ya iniciar Imagino que ya está cargando Porque he visto en videos anteriores Lo que iniciaban Era incluso mucho más rápido Porque, como ya les dije Antes Empezaba el juego Un poco menos Y ahora, cracks Como el juego es un poquito más pesado Ok Y el mismo dispositivo Pues ya no Ya no está iniciando Como antes Entonces Ok La verdad No sé cuánto tiempo Me voy a tardar Solamente en ingresar La verdad Pensé que iba a ingresar Mucho más rápido Muy bien Vamos a esperar entonces Un momento Ok, ok Vamos a esperar un momento más Entonces A que esto pueda cargar Bien Ya está cargando Ok Por aquí La barra de color amarillo Entonces Muy bien Muy bien Ya está Ok, cracks Déjeme Antes déjeme cambiarlo La red de wifi ¿Sale? Para poder ver Quizás también sea Por eso Ok, voy a cambiar la red de wifi A uno que está por aquí O mi router Que esté más cerca por aquí Y a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí, cracks? La verdad No lo sé Mira Si se por ahí Si pueden visualizar Como que ¿Qué pasó aquí? Ok Y todavía el sonido Si se puede escuchar ¿Cierto? Entonces ¿Está sonando todavía? Ok Voy a salir de todo Porque no No entiendo ¿Qué pasó aquí? Ok 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 Un momento Ok La red de wifi Aploración Si está bien Pensaba cambiarlo Pero si está Si está muy bien Está En la barra llena Muy bien Aquí vamos a darle En el botoncito de iniciar La verdad No sé ¿Qué pasó hace un momento? Y no sé La verdad Si FurFile está dando todavía En este dispositivo Entonces vamos a darle A una partidita rápidamente Pero Ok Ya está Muy bien Entonces vamos a esperar un momento Ya ingresé aquí con mi cuenta de FurFile Cracks Como ya dije en su momento Quería cambiarlo de red de wifi Pero no No lo cambié Pensé que era por eso Que estaba demorando Pero no Porque como vi Mi red está Está todo ok Está incluso cerca también Pero Está todo ok Muy bien Ya está cargando Ok Cracks Al parecer Una vez A partir de que ingrese Ya al parecer es rápido ¿Cierto? Entonces nada más Al parecer tuvimos ese error Al momento de estar ingresando Pero Ok Vamos a esperar entonces Un momento a que esto Pueda cargar Ya está iniciando Ok Esta pantallita La verdad Se ve Se ve bastante bien No está nada mal Los gráficos No están nada mal Me imagino que está Que se configuró en modo automático Pero ya en un momento Lo voy a cambiar De modo para poder ver Cómo es O caso contrario Lo voy a probar nada más En este modo Dependiendo a cómo Está en este juego ¿Sale? Ok Creo que me voy a retractar No solo es en el inicio Al parecer también Ok A ver Vamos a ver por ahora Los controles un poquito Ok Ok Me imagino que está ingresando Ah ok Pensé que se había lajeado Otra vez Ya imagino que ya vamos a iniciar En la partida Y ok Al parecer el sonido Ya está de la avioneta Si se puede escuchar ¿Verdad? Entonces La verdad no sé Si se puede escuchar Pero ya está el sonido De la avioneta Entonces ya debería aparecer Aquí en la pantalla Pero todavía no aparece Muy bien Entonces muy bien Ya me apareció Cuando la avioneta Ya está al parecer En la mitad del camino ¿Qué pasó aquí? Ok Vamos a ver Si ya estamos casi A ver si no me equivoco Ok Ya estamos por aquí Muy bien Esto Ok ¿Esto cómo se cierra? Aparecer Lo pongo nada más Por este lado Ya está A ver Vamos a bajar Muy bien Vamos a bajar Un poco más rápido Sale Muy bien Por ahí no se puede Visualizar bien Muy bien No sé si ustedes Lo pueden visualizar Todo ok Está como que Está sufriendo algo de lag Si lo pueden visualizar La verdad pensé que Básicamente estaba viendo Otros videos Que así lo han formateado Y todo ello Y son videos Normalmente del 2019 Del 2018 Que normal Les funciona en este teléfono Entonces en este caso Como ya dije A medida que va recibiendo De actualizaciones Ya se va Alenteando un poco Y entonces Ok Para eso estamos haciendo La prueba En este año 2021 Para ver cómo Es que va Ok ok Muy bien Por ahí vamos a ir A coger un poquito De armas Pero ok Muy bien Muy bien Se volvió a lajear Cracks La verdad no sé Si en este dispositivo Vaya a correr bien El Free Fire Pero como vamos viendo Hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este dispositivo? Ok ok Ya la verdad No sé dónde estoy No Ok ok Vamos a jugar entonces Un momento Sale Para poder ver Cómo es que nos va Ok ok Muy bien Ya está Los gráficos No están cargando Tan bien Que digamos Pero si estuviera Si el juego No se estaría lajeando No estaría nada mal Sale Entonces Ok ok Quiero tratar de subir Por aquí Ok ok Cracks Ok Al parecer ya me están Disparando Y ok Pues muy bien Vamos a perseguir La pantalla de otro Para ver A ver cómo es que se ve Imagino que en este caso Obviamente no se va a lajear Porque ya no estamos jugando Y ahí ya Obviamente Ya no estoy en el juego Pero Al parecer en este caso No es tan lag Pero es obviamente La visión de otro No es No es ni siquiera Nuestra visión Cracks Vamos a cambiar Incluso si se congeló Para poder cambiar Algunas configuraciones Como podrán ver Wow Entonces En el modo en el que está No Ya no lo aumentaría más Porque está en el modo Básico Suave Si no me equivoco Es lo que está En la preconfiguración Y cracks En pleno 2021 La verdad Y yo descartaría Ya para poder jugar Free Fire En estos dispositivos En el Samsung Galaxy J1 Mini O dispositivos Con la característica Similar o igual Pero si tienes algún dispositivo Que tenga igual Una giga de memoria RAM Y bueno Como en este caso Que tiene una giga de memoria RAM Y 8 gigas de memoria de almacenamiento Si tienes un dispositivo Igual a este Déjalo aquí abajo En los comentarios Y que tal te va El Free Fire En este caso Crack Wow Ya no Ya se congeló Ya se trabó Incluso No lo puedo creer Pero lo que calienta Obviamente no jugué mucho tiempo Es por eso que Calentó nada más Un poquito Vamos a ver en la batería Cómo nos fue No aparece aquí la barrita Quiero ver cuánto de batería tiene Muy bien Vamos a esperar un momento Entonces Como que sí Se lajeó Por completo Cracks Muy bien Vamos a esperar un momento Entonces A que esto pueda Cargar Puede encender Para empezar Porque Muy bien Ya está Esto lo voy a deslizar Aquí arriba Muy bien Vamos a cerrar todo Para ahorrar un poquito De memoria Pero Muy bien Y entonces Ok Por este lado No se puede visualizar Nada más Quiero Muy bien Como que el dispositivo Ya Ya sufrió Un lag Una traba No sé No sé Qué le pasó a este dispositivo Pero Cracks Muy bien Este dispositivo No es que quiera Decir que no lo utilicen Ni nada de ello Es un muy buen dispositivo Está todo ok Pero el detalle En este caso Cracks Que bueno Con las últimas actualizaciones Ya no está corriendo Porque ya pesa más Ya requiere de más memoria El juego de Free Fire Entonces Wow Ya no está corriendo Incluso lajeó al dispositivo Pero en otras funciones Este dispositivo Cracks También es muy recomendable Básicamente Si quieres hacer nada más Para algunas funciones básicas Y ya vamos viendo así Poco a poco Como los dispositivos van pasando Y en este caso Ok Ya se lajeó Imagino que tengo que reiniciar El dispositivo Quería ver cuánto de batería Tiene Pero imagino que No creo que haya jalado Mucha batería Porque no hemos jugado mucho Cracks Entonces mi respuesta sería Que en estos dispositivos Ya no funciona bien El Free Fire No podría decir que no funciona La verdad Porque si entra y todo Pero ok Ustedes vivos Saquen su propia conclusión Ustedes vieron el juego Y entonces Yo me despido En verdad Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya servido También de información Y como siempre Entonces Yo paso a despedirme No olvides Suscríbete Y activar la campanita Déjanos tu like Para seguir haciendo Más contenido Y entonces Yo me despido Esto es KSM Prime Y yo Pues yo soy Vega Y nos vemos en el próximo video Bye